Hola gente, ¿cómo va? Mi nombre es Leandro Ureta presentando el resumen de esta semana en la que se estrenó el primer episodio de Hasta Calle Gombia Amor, la telenovela uruguaya protagonizada por Ernesto Talvi y su posición como canciller de la República. Por eso, de este y otros temas más son de los que vamos a estar hablando en este nuevo informe de lo que está pasando. Bueno, la novela arrancó el miércoles de tarde, cuando el periodista Gabriel Pérez anunció en sus redes de que Talvi estaría redactando su propia renuncia en ese mismo instante. Hasta que después, unos minutos más tarde, el propio Talvi dijo que no, que no iba a renunciar y lo anunció de forma contundente y seria. En Twitter. O me voy o me quedo. Me das logo o nada. Entonces se armó tremendo lío, todo el mundo empezó a putear a Gabriel Pereira, que no sabéis para nada, que te gusta más el quilombo que el dulce de leche, que pedís disculpas. En eso Gabriel Pereira también le echó la culpa a Traverso, de que le había choreado la noticia y con todo eso nos fuimos a dormir. Pero fue temprano y después nuevamente era tarde y gobierno confirmó que si bien no le iban a llamar renuncia, se trataba de una salida programada. Y yo me imagino la charla de Talvi con la calle rezongándolo. Quedate acá, no jodás. Cobrás el aguinaldo y después cuando se pase todo este quilombo que armaste, vemos qué lugar te encontramos, ¿ok? Cualquiera diría que Talvi tendría que estar contento, porque hizo una campaña política de dos semanas, con una votación medio pelo, y llegó a la Cancillería, que es un puesto importante. Y más que nada ahora con el tema del coronavirus, repartiendo gente, un montón de prensa, pero no, él está ahí haciendo berrinche porque quiere seguir con su carrera y quiere cumplir su sueño de ser el mejor imitador de Diego Armando Maradona. Va a ser en el futuro cercano, pero digo, no hay apuro, pero... pero... Tal, hermano, movete. Y bueno, parece que Netflix compró los derechos para filmar el otro drama que vimos esta semana. Rafa Cotelo vs. El Pueblo de Rivera. Un documental que debate los límites del humor con un Rafa Cotelo que explica que su cuplé nació de un personaje y que no representa lo que él piensa. Que de hecho es una sátira que toca ciertos temas y ciertos preconceptos que tiene la sociedad. Que muchos podrán compartirlo o no, pero la excusa tiene fundamento. El tema es que el denunciante de Rafa Cotelo estuvo en televisión intentando explicar por qué lo denunciaba y sin querer dejó ver toda la xenofobia y discriminación que él tenía adentro. Con la diferencia de que el tipo no estaba presentando un personaje. Es así. Esto fue iniciativa tuya y marcada la regla. Y entramos en la portainización de la comunicación y se dice cualquier cosa, cualquier disparate. Bueno, terminamos lo que es lamentablemente la Argentina. Pero colectivamente son una sociedad que uno la ve enferma. Entonces, respetamos al homosexual, respetamos al adicto, respetamos al borracho, como decía recién uno de los comunicadores. Respetamos a todos aquellos que tienen un problema. Respetamos al homosexual, respetamos a todos aquellos que tienen un problema. Sí. Como lo de Tacuarembó, se comen de repente la S. Como lo de Tacuarembó, se comen de repente la S. El idioma portugués se hace al Brasil, los Andes se hacen a Chile, los Indicitos se hacen a Bolivia. Los Andes se hacen a Chile, los Indicitos se hacen a Bolivia. Y no sé qué es peor, si el tipo diciendo esas cosas o Carvalho que le dio 30 minutos de televisión. Carvalho, yo te adoro, pero 30 minutos no te parece mucho. Ponelo 25 a él y llévame 5 minutos a mí. 5 minutos. Chiquirines, hey, etiqueten a Carvalho, díganle que lleve a Leandro. 5 minutos, Carvalho, por favor. Y lo peor de todo esto es que en plena pandemia con 250 mil desempleados, gente muriendo, se de hambre yendo a las ollas populares. ¿En serio? Un senador de la República se puso a hablar de este tema en el Parlamento. Está todo bien con las opiniones, capaz que pueda hacerlo, pero puso a la chica encargada del lenguaje de señas en un aprieto. Te ha dicho que garchan entre hermanos. Que garchan entre hermanos. Que garchan entre hermanos. O sea, Domenech dijo garchen en el Parlamento y no pasó nada. Y Verónica Mato dijo varones y le cortaron el micrófono. Pero bueno, que me voy a sorprender de lo que pasa en las grandes esferas políticas si hace muy poquitos días nada más un diputado se tomó su tiempo durante la interpelación a la UPM para decir esto. ¿A qué tendrá UPM? Y yo la comparo o la asimilo a la serpiente. En la mitología bíblica fue causante según el mito de todo lo que ha sucedido. En los cuentos de hadas siempre el héroe salva a la princesa enfrentando a una serpiente. La serpiente siempre presente. Siempre presente. Incluso el otro día estaba mirando la última película de Harry Potter. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte que la recomiendo. Y la película termina con Harry Potter enfrentando a una serpiente. Harry Potter. ¿En serio Harry Potter? ¿El tipo está haciendo una analogía política utilizando una película de Harry Potter? No tiene sentido. Imaginate si yo fuera al parlamento y me pusiera a hablar de Star Wars. No, porque claro. Zendik es la historia de Star Wars. Zendik es como Anakin Skywalker que se manda cagada se vuelve malo y se transforma en Darth Vader. Bueno, Zendik vendría a ser como Darth Vader que en realidad todo el mundo piensa que es malo pero al final mata al emperador y hace que toda la galaxia se una. Y eso es lo que logró Zendik que todos lo puteáramos uniendo al pueblo uruguayo. O sea, Zendik si te pones a pensar es un héroe. Como Harry Potter. ¿Se entiende? I am your father. Oh no. Y bueno, yo no tengo nada en contra de la gente de Cabildo Abierto pero están picantes. El otro día nada más Gastón Bianchi un cabildante como ellos hacen llamar fue seleccionado como vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos y a las horas nada más se destapó una olla con un montón de barbaridades que el tipo había publicado en sus redes sociales que lo tengo acá y lo traje porque no me quiero olvidar de ninguna. Dijo que Mieles era un roedor que el sistema judicial era un mamarracho que a Jeber la gente le importaba un carajo y que lo único que le importaba era su cuenta bancaria. Esta parece que es verdad. Que los dirigentes sindicales son unos parásitos lameculos hipócritas poligrillos y que deberían ir todos presos. Y bueno de las mujeres dijo cualquier cosa las comparó con congrios bagres vallenatos y cachalotes se ve que al tipo le gusta pescar y específicamente de las feministas dijo que son tocinos centrados en carnes con higiene deficitaria e indomables modales. Ahora yo me pregunto ¿alguien lo va a denunciar a este tipo penalmente o están para pavar y denunciar a Rafa Cotelo nada más? Y lo más importante es ¿de dónde salen estos personajes? Y lamentablemente lo que tenemos que aceptar es que están ahí están en el gobierno y están ahí porque la gente los puso ahí. Pero la pregunta que nos hacemos todos ahora es si en tres meses aparecieron todos estos ¿cuántos van a aparecer en los próximos cinco años? Y bueno gente hasta acá el informe de hoy si te gustó el video no te olvides de compartirlo y suscribirte a mi canal de YouTube así como de seguirme en mis redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y también Whatsapp para recibir este videito directamente en tu celular. Yo mientras voy a celebrar con esta cervecita volcánica en honor a Vasco Camisas que me acompaña en cada informe y recordarte que vos también podés colaborar con este proyecto para que cada vez lo vea más gente y siga creciendo y principalmente para que yo pueda pagar el recibo de la luz. ¿Cómo lo podés hacer? Mandando un Whatsapp al 094-633-680 y ahí te decimos todas las opciones que tenés para contribuir. Esto fue todo por ahora nos vemos la semana que viene hablando un poquito más sobre lo que está pasando.